Apertura italiana defensa húngara variante tarta cover inicia así e4 y este peón cuida estas dos casillas e5 este peón cuida estas dos casillas sale el caballo a f3 y él está mirando al peón negro está cuidando aquí está cuidando está cuidando acá y a su peón sale el caballo a c6 y él decide cuidar a su peón cuida esta casilla esta esta y esta sale el alfil a c4 para ir a vigilar esta casilla que está cuidada solamente por el rey el alfil camina a e7 preparando el enroque en un futuro sale el peón de 4 a sacrificarse el peón e5 lo captura lo saca del juego y el peón de c3 decide hacer cadena de peones si el peón lo saca puede capturarlo con el peón este que cuida o con el caballo y el caballo decide moverse a f6 para ver a este peón y este peón dice no caballito yo voy a ir por ti porque a mí me cuida mi caballo y si tu caballo viene por mí yo lo saco y él decidió quitarse y se colocó en el 4 muy bien esa es hasta ahí es la de la variante los jueves a las no los sábados a las 8 de la noche estamos haciendo torneos de compartidas de un minuto para practicar estos movimientos el que guste es bienvenido los saludamos desde hacheca borca sonora mexico donde enseñamos ajedrez con las flechitas bueno yo elvia sarina monreal reina